Música Te invito a este sábado a la Biblioteca Mariano Moreno, sábado 21 a las 20 horas a un recital donde voy a presentar mi disco Corazón Fuego Van a haber DJs, va a haber música, va a haber bebida y va a estar también Rama Sánchez presentando su disco En verdad primero fui actriz, estudié actuación, soy actriz y desde siempre igual también hago música Viví 7 años en Buenos Aires estudiando teatro y formándome también en composición musical, en canto Y ahora en octubre del año pasado saqué Corazón Fuego, que es un EP de música urbana, pop Es como una mezcla ahí, empezó a surgir en la pandemia como todo un proceso personal Así que bueno, Corazón Fuego habla un poco de esa chispita acá en el pecho Y las ganas de, los deseos de ir por lo que se quiere Así que bueno, está muy divertido y habla de muchas cosas ahí, emociones cruzadas En la entrada había una preventa pero ya se agotó, así que ahora quedan anticipadas Que están a mil pesos Se pueden comprar por la web, están en mi Instagram que es lorenzo.sol O en el Instagram del Centro Cultural Argentino, de la biblioteca Y si no, también se pueden retirar en persona en Hendrix, la tienda de música O en la biblioteca, si está, o si no, si entran a las redes, hay teléfonos y pueden consultar